El brindar espacios donde los pequeños puedan jugar y recrearse es lo que pretenden por medio de un proyecto. La Municipalidad de Pérez Celedón está concretando una iniciativa en ese sentido, en coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia. Esta acción es como parte del trabajo que se realiza por ser un cantón amigo de la infancia. La intención es construir seis parquecitos este año. Dos estarán en Rivas y los demás en Pejivalle, Tierra Prometida, Loma Verde y Barrio España. Es un proyecto que está incluido en cantones amigos de la niñez. Pérez Celedón es un cantón amigo de la niñez, pero lo hemos conseguido a través de otros medios, a través del Patronato Nacional de la Infancia e independiente de lo que son los cantones amigos de la niñez, porque no podríamos concebir un cantón enemigo de la niñez en estos tiempos en que sabemos que tenemos que facilitarle zonas de recreación a los niños y a los jóvenes, que son tan escasos. Y entonces sí hemos logrado para el 2017, ya tenemos el financiamiento, ya tenemos los prospectos listos, ya se va a convocar a ver a quiénes se le van a adjudicar. Ya cuentan con los recursos y como parte de este proceso se reunirán este sábado con los representantes de las comunidades donde se instalarán. Sí, tenemos ya lo suficiente para pagar los parquecitos y darlos colocados en cada comunidad. Y también estamos para el sábado, creo que sábado 7 de octubre, si mal no recuerdo, tenemos una reunión en las oficinas del PANI con gente de las comunidades donde van a ir los parquecitos, porque es importante que ellos nos puedan ayudar en lo que es cuidar el parquecito. La intención es contar con el apoyo de los vecinos para cuidar estos nuevos espacios que se construirán. Nos puedan cooperar en el sentido de que hay una preocupación a nivel mundial por la recreación de los niños y de los jóvenes, porque la frustración y el no poder conseguir recrearse, salir de esos hogares, estar encaustrados, todas esas cosas metidos ahí viendo televisión o escuchando malas expresiones o pleitos familiares o de los vecinos, ha generado mucha depresión en los niños y en los adolescentes y a su vez eso ha repercutido en muchos chicos que se suicidan. Y lamentablemente Pérez de Luego no está exento de eso, la frustración, la tristeza, el sentirse solos, que sus padres tienen que trabajar o que los abandonaron o que las personas que los cuidan son indiferentes con ellos. Con este tipo de espacios quieren que los pequeños tengan un lugar para ellos. Entonces esto es una preocupación que viene a nivel internacional y el PANI lo ha tomado con mucha seriedad y nos lo ha transmitido a nosotros también porque nosotros estamos muy preocupados por la niñez y la adolescencia y queremos cooperar ahí en eso. El terreno lo pone la municipalidad en todos los casos. La municipalidad es parte del equipo que va a darle, de las personas, de la comunidad que vamos a darle mantenimiento y que vamos a seguir luchando porque esos parquecitos que ahora comienzan como parques infantiles lleguen a tener otro tipo de equipamiento para que las personas grandes puedan llegar ahí a acompañar a los niños y ojalá puedan tener un techito con unas mesas para que lleguen ahí a compartir algún refrigerio, a leer algo y acompañar a los niños también. Para el próximo año esperarían construir unos ocho parquecitos. Gracias. 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 Gracias.